En el capítulo anterior de La Suerte de Hada. Bienvenidos a La Suerte de Hada. Bueno, Damari, ya aprendiste lo básico sobre locución. Ahora te toca practicarlo en el programa de Roxy. Nada puede salir mal cuando lo haces con el corazón. Ok, Damari, ¿estás lista para compartir micrófonos con Rox o te vas a echar para atrás? Si me conocieras, si me conocieras bien, sabrías que no me rindo tan fácil. Ok, bueno, pues vamos a la boca de lobo. Venga, 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 Damari, venga. Venga, chicos, ¿estamos listos? Sí, sí, todo pasa. Está a punto de comenzar el programa de Roxy y Damari la va a acompañar, sí, como parte de su entrenamiento. Intenté hablar con Vicente, pero igual tienes más suerte tú, está insoportable. Bueno, esto es tu enterísima y completísima culpa porque te dije que la quitaras, que la sacaras ya con lo poco que sabía que fuera al aire y pues habría hecho el ridículo en dos minutos y ya y nos la habríamos quitado de encima. Ya sé, pero mira, hice lo que pude, pero no, ya, insistió en hablar con Vicente. Sí, no, parece una dulce paloma, pero tiene carácter la chaparrita. No, se me puso el brinco, en serio. Pues lo que no hiciste tú ahora lo va a hacer Rox y me da lástima, ¿sabes? Porque se la van a comer viva. Sí, pues al fin Rox va a ser útil para algo. Ya está a punto de comenzar el programa y la diversión. Mira, mamacita, después aquí, después del arranque de una, pues, que por supuesto lo voy a hacer yo, dejo entrar unas llamadas. Ahí el sacabuelito nos ayuda con eso porque generalmente, pues, los oyentes, el público, pues, quiere dar como su opinión del tema del día y así. Pero la mayoría de los que llaman son mujeres. O sea, no sé, los hombres como que se les arruga, como que no tienen suficientes... Tartate, sigo. Espera, espera, es que yo creo que no hay que generalizar. A mí me parece que no todos los hombres son así como tan... que le quieren sacar o que sean tímidos o que no quieren hablar. No, 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 a lo mejor... No me vengas a cambiar a mí aquí el ritmo del programa porque aquí estamos acostumbrados a pisar los juanes a todos los machos. Si vas a compartir el programa conmigo, pues, te toca jalar parejo a ti también, ¿eh, mamacita? Vamos en 5, 4, 3, 2... Muy buenos días. Esto es A Despertar L. Y les tengo una súper sorpresa porque esta mañana les tengo una conductora invitada. Desde la Ciudad del Sol, desde Miami, Florida nos acompaña. Conductora de televisión, actriz, mamá divina, adorable. ¡Ada Mari López, señores! ¡Bienvenida! Gracias, Rox, gracias por tenerme en el programa. Bueno, pues, a partir de hoy ella se integra aquí a la familia de Global Radio. La verdad es que no me hace como que digas un tanto... ¡Qué feliz, qué feliz me hace! Pues, no, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Aquí se le da la bienvenida, pues, a todos con mucho cariño, por supuesto. Bueno, pues, los jefes están apostando a que ya nos va a traer esa energía de la televisión aquí a la radio. Y, pues, la verdad es que yo les tengo que decir esto. Eso me da mucha curiosidad. Gracias por compartir tu espacio conmigo, Rox. Y por esta bienvenida tan tuya, Rox. Estoy súper feliz de estar aquí en tu programa. Te quiero mucho y me parece que eres fabulosa. Te agradezco. Sí, sí lo soy. Y la verdad es que no te vayas acostumbrando a ese asiento porque la verdad es que a veces como da calambres en la espalda, así que nomás es por hoy, mamacita. Bueno, está bien. Cuéntales de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema de hoy, Ana Mari? Hoy vamos a hablar de los hombres que no quieren asumir el compromiso. Bueno, aunque yo comentaba fuera del aire que no son todos los hombres... No, 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 queremos saber ustedes a qué le tienen miedo cuando, cuando piensan en compromiso. Bueno, en realidad nadie debería sentirse obligado a comprometerse solo porque sí o porque es lo que sigue. Eso nace solo, eso nace sin presión. Al final se trata de enamorarse, enamorarse y disfrutarlo, ¿o no? Bueno, con esto nos vamos en un momentito a corte comercial. Regresamos, ya lo saben, quítese la pijama, sacúdasela a la gaña. Esto es A Despertar L. Hoy con Adamari López también. ¡Achis, achis, los mariachis! ¿No es que ahora me vas a decir cómo voy a hacer yo mi programa? Que llevo 10 años... Raúl, no, yo solo dije lo que pienso. Bueno, si no, no sé qué sentido tiene que me dejes el micrófono abierto. O sea, yo no voy a decir algo que no va conmigo. Lo siento mucho, te respeto, pero no, no lo voy a hacer. Háblale a la mano. ¡Uy, te lo dije, te lo dije! Sabía que la iba a agarrar por el cuello y no la iba a soltar. ¡Ay, yo sabía! Esto es un avance del próximo episodio de La Suerte de Hada. Una cajita de sorpresas es Adamari López. Yo por ahora me voy a encargar de que Adamari se regrese, pero ya, a Miami. Vicente me va a escuchar. Vamos a ver. Gracias por ver el video.